Para la libertad, oye, para volver a la fiesta para oberos y para el peor, yo en el gachinero, yo en el gachinero y para de su barra emocional, y para de su bella, yo en el camino, yo en el camino, yo en el camino y para de su bella, yo en el gachinero, yo en el gachinero, yo en el gachinero y para de su bella, yo en el gachinero, yo en el gachinero y para de su barra emocional, y para de su bella, yo en el camino, yo en el camino, yo en el camino, yo en el camino y para de su bella, yo en el gachinero, yo en el gachinero, yo en el gachinero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Libertadores, esta la banda loca de la cadena, para que nos sigan la ciencia de la cadena. Para que dejan la vida por los colores, para que nos sigan la ciencia de la cadena. Para que dejan la vida por los colores, para que nos sigan la ciencia de la cadena, para que nos sigan la ciencia de la cadena. Para que dejan la vida por los colores, para que nos sigan la ciencia de la cadena. Para que dejan la ciencia de la cadena, para que nos sigan la ciencia de la cadena. Para que dejan la vida por los colores, para que nos sigan la ciencia de la cadena. Para que dejan la vida por los colores, para que dejan la vida por los colores. Para que dejan la vida por los colores, para que nos sigan la ciencia de la cadena. Para que dejan la vida por los colores, para que dejan la vida por los colores. Para que dejan la vida por los colores, para que nos sigan la ciencia de la cadena. Para que dejan la vida por los colores, para que dejan la vida por los colores. Para que dejan la vida por los colores, para que nos sigan la ciencia de la cadena. ¡Gracias!